Muchas gracias a Diego. Eres el último escalón hacia la belleza. Tu vientre es la rampa que me facilita el acceso a tu delicada esencia. Eres el ere que tuvo lugar en la empresa de mi negra soledad. Eres la ere contenida en la palabra aroma. Y es que sin tu fragancia, sin tus labios afrol de miel, no tiene sentido mi peregrinaje epidérmico. Eres la piel última que quiero transitar. Eres esa alegría que no manifiesta mi semblante siempre a dusto por saber que delega en ti las ganas mutuas de vivir. Tú eres mi solaz y mi campamento base, mi trayecto y mi cumbre.